el día de hoy estoy junto al poli hola amigos porque él me va a acompañar a una visita de un conocido mío oye tú no lo conoces al serrano michael no lo conoce porque más pasa por aquí mira mira cada oye si te acuerdas de mí ve quizás quién soy el poli ahí está la melisa mira escucha allá está la melisa ve para te para te vamos quisiera si yo te dejo de tu mamá y yo me quedara pues entonces si quieres hoy día para viajarte allá de querer sí qué tal como están amigos el día de hoy estoy junto al poli hola amigos porque él me va a acompañar a una visita de un conocido mío bueno lo voy a poner en contexto me encuentro ahorita en las calles de guayaquil exactamente por la bahía ayer estuvimos por la bahía comprando y un chico nos llamó bueno dejó melisa por el poli entonces yo no sé a quién era la verdad porque estaba en un estado como sería de la calle no adecuado entonces yo no le sacaba pinta y él me dice meli soy yo michael entonces yo dije que michael bueno me acordé me hizo acordar ciertas cosas entonces me dio mucha pena porque nunca le había visto así que no le había sacado pinta entonces él me encontró su estado me dio mucha tristeza entonces yo le dije que le va a venir a visitar hoy porque le quiero ayudar en algunas cositas poli algo estás que decir nada pues que hay hoy día hay que buscarlo sea como sea porque ayer incluso le preguntamos y dijo que lo buscamos como el serrano maicon así que vamos vamos a conocer lo bueno para los que no conocen él es indígena yo lo conozco en sí porque él es de la tierra de mis papis entonces es un conocido mío vamos a conocer su vida conversar con él ahorita lo vamos a buscar ojalá que lo encontremos y pues ya ustedes también van a conocer a michael vamos oye tú no lo conoces al serrano michael no lo conoce porque me pasa por aquí y me dice ya lo encontramos después de como dos horas buscándolo llegamos como a las 9 son van a ser las 12 van a ser las 12 la plena y ya está michael y lille michael que haces mira mira acá oye si te acuerdas de mí ve que sabes quién soy el poli ahí está la melisa mira escucha allá está la melisa ve para te para te vamos a que comas algo vamos 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 que se ha costado vamos vamos ahí estoy nadie no hay nadie tú piensas que yo no te llevo a la fuerza qué te dices que andas con sueño qué paso sí que te busco casi como dos horas por todo el la bahía ya qué busco no hay plata tu plata y ahora dónde dejas ahí no hay plata oye no te quieres ir a bañar o tienes hambre y esa correa es que ahí me la puse yo no me la puse me la puse me la puse y la puse me la puse me la puse y esa correa eeeh oyeo no estoy pensando que este y ayer a qué hora te quedaste que te acostaste a dormir a las Como a las 12 ¿No quieres irte a bañar? ¿O qué quieres? Quiero que te amore Yo te baño, te cambio, te pongo guapo Y te voy y te dejo en la casa ¿Así te vas? Me encierro Ella me encierra ¿Y no quieres? O sea, si quiero Si quiero ¿Y por qué no aprovechas mejor esa oportunidad ahora? Yo no te puedo dejar Mira, escúchame Yo no te puedo llevar a la puerta ¿Me entiendes? Porque como dicen muchas veces Todo es voluntad tuya O sea, si tú quieres cambiarlo Pues incluso Yo tengo un caso Mira, yo conozco una persona Que el man también Así como vos Vivía el man en la calle Con su mía Se metía a su huevón Y el man nunca se fue A una rehabilitación El man llegó un día Donde el man mismo se veía Que estaba bien En la mierda Y dijo no ¿Viste el man trabaja? Tienes sus cosas Saliendo a tu cuarto Te viste bien Me conoces ¿Qué más? ¿Misú? ¿Cómo estás? ¿Qué hicieras? Si yo te voy Y te dejo Donde tu mamá Y yo me quedara pues Entonces si quieres Hoy día para viajarte allá De querer sí Ya pues entonces Ahorita te voy a ir a bañar Te voy a llevar A que te corten el pelo Para que te veas bien peluqueado Te voy a comprar ropa Para que te veas bien vestido Y te vamos a llamar a tu mamá Y para que tú te veas ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver la conozco Mira mi mami lo único que va a hacer es esto Esto Porque yo ya lo he hecho ya Ya me he ido yo así en vestido Así como tú dices Cuando he tenido plata Y mi mami lo único que hace es Ignorarme Ignorarme eso es feo Que alguien te Te demuestre indiferencia Eso es feo Es feo Es peor que alguien te pegue Unos puentes Y yo prefiero que ella me pegue A que me ignore A que me demuestre indiferencia Oye y en 7 ¿Quién te dio la primera vez Probar esa boda? ¿No te acuerdas? La primera vez me dio un man Que vivía afronta de mi casa Parecía un guillo ¿Pero qué te dijo el man? El man estaba tatuando Al lado de mi casa Dando en pana El man me dice Espérate que me voy a tener unos pases Y yo estaba con eso La otra vez que el man decía Unos pases, unos pases ¿Pero qué se da eso? Y me dice Haga si quieres Y le digo No sé Le digo No Ya no sé Ya porque cogió Me dio los primeros dos De ahí para allá Se destruyó mi vida Me hizo vomitar Ah, vomitarse Me hizo vomitar Me mareé feo Que esta me quedó el mío Tanto así Tanto así Que no me gustó Dije Pero el otro día Algo me llamaba Algo me jalaba A que yo la compre No era la sensación Era lo No sé Yo decía Algo, algo, algo Algo tiene esto Que ya la voy a comprar Dos horas Y hasta que terminé 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 perdiendo el colegio Terminé expulsado El colegio Terminé Peleando con el papá La desconfianza Ya los cuartos En la casa Ya todos los cuartos Ya tenían candado Ya no podía estar En ningún cuarto Porque si yo pasaba Por ahí Me iba llevando Algo así ¿Cuántos años tienes ahorita? 27 ¿Y cuántos años ya tienes Y así en la calle? Un año Un año Recién Mira Yo voy a hacer Todo lo que usted diga ¿Ya? Pero menos Yo no quiero No quiero ir a mi mami ¿No querías de tu mamá? ¿No la quieres visitar? No No quiero ir Y así te compramos Una funda de cosas Que llegues con algo De comida De tu mamá ¿No quieres? Mi mami tiene de todo A tu mamá No le falta nada No No quiero ir Porque el día Que yo Yo la vi en el malecón Aquí Hace un mes Dos meses Ella lo que hice Fue ignorarme Estando Ya había pasado Ya como seis meses Yo en la calle Y ¿Por qué no hizo nada? Por lo menos Llamarme Si me vio Ah ¿Te ignoró Cuando te vio en el malecón? Cogió su marido Y se fue Ah Tinti ahorita Un compromiso Oye ¿Y tu papá? Papi murió ¿En serio? ¿Los cuantos años Morió tu papá? En 2020 ¿Y en ese momento Consumías? Ajá Yo voy Estaba en plena pandemia La gente se moría En la calle Caminando En los buses Se moría La gente se moría Parecía el fin del mundo Cuando me dijeron En el hospital Cáncer Y ese cáncer Hizo que Mi vida Dije así ¿Por qué Yo voy a seguir así Si todo lo que yo hago Sale mal? Ah Pero vamos a decir La más rápida Si voy a morir De aquí a mañana También con este Y me fui a morir Y me fui a Y me recaí Y se murió Mi papi Estando yo recaído Mi papi murió Estando yo en la calle Yo no vi Cuando murió ¿No le viste? No ¿Te viste en el entierro? Yo nomás vi Cuando él estaba en el ataúd ¿Tu familia no ha tratado De llevarte a un centro De rehabilitación? Mi mami Tu mamacita Ahí va a buscar Para llevarte ¿Y qué ha pasado? Yo salió a correr Con un cuchillo Digo Si quieres morir Que debo coger Porque yo no me voy Aquí no me vas a llevar Así por así Si yo te ayudo A ingresar A un centro de rehabilitación ¿Irías o no? Por tu voluntad Obviamente Yo no te quiero obligar ¿Ahorita? Ahorita no No, no, ahorita no Ahorita no O sea, en otra ocasión Porque tú sabes Que ahorita también Toca como que Programar ¿Me entiendes? Sabes que ahorita De la un y boom Ya Y sobre todo Como te digo A mí no me gusta Tú sabes que las cosas Obligadas nunca salen bien ¿Sí? Y las cosas con tu voluntad El querer es poder Como dicen ya O sea, si tú quieres Vas a poder Pues digo Pero yo no te puedo obligar Porque yo sé que Si es que yo te llevo Yo hablo con cualquier persona No sé de qué me sirve Si mañana y pasado Vuelves a lo mismo Donde tú entres A una clínica de rehabilitación Mira, yo como si uno Cuando yo entré al curso En la policía Porque también es duro Ahí No es fácil Ya Pero yo a mi mamá Le decía De aquí de este curso A mí solo me van a sacar En una caja Porque si me pedí la baja A mí A mí no me van a hacer pedir Ya Y ahí mi mamá me decía A mí Mijo Las cosas que a ti te cuestan Con tu sacrificio Esa es la que vale Esas son las que Te van a servir Para ti Para largo Pero vale Yo en una semana Espérate En una semana Yo a ver qué puedo hacer Ya Ya Pero yo en una semana Voy a verte Ojalá ya te desaparezca De vuelta de la bahía Diciendo de aquí Ya te voy a llevar Y te pasa ahí mismo Si hoy día te busqué Como dos horas Yo nunca me quedo dormido ahí Ahí nunca me quedo dormido Sino que te digo Que me dieron la pepa Y me quedé ahí Vamos ¿Por qué te bañas? Vamos Bueno chicos El día de hoy Michael Jackson ¿Cuál es tu apellido? Chimbolema Michael Chimbolema Para que te bañes acá adentro ¿Ya? Báñate bien Para llevarte a Al peluquear Porque quieres cortarte el pelo ¿O no? Sí Ya Vamos ¿Hace cuánto que no te bañas? Hace Dos meses ¿Dos meses? Sí Deja ahí todo Y vamos para que te metas acá En la ducha Aquí te dejo el champú Y el jabón Ya Aquí te dejo también la ropa Ay que de esto A ver vamos Cuando se quieren cortar el pelo ¿Quién es corta ustedes? En el castillo ¿Cuál es el castillo? En el castillo no va a ir Esos males que te cortan gratis ¿Ese es el corte que ustedes quieren? Ajá Mira aquí te dejo el Este pantalón es del poli poli Te regalamos Gracias Ahí está tu bolso Es la que te entre eso Te pones bolse Sí Después vas a estar ahí todo Y el aire Ya Aquí está el para que te duches Ya Ahí está el champú para el cabello Y obviamente el jabón Ahí usan nomás todo Ya, ya Te secas Está la toalla también Te quiero ver blanco Ya, gracias Ya, te voy a esperar Ya Si quieres hacer papel De los padres La situación de los padres Por eso ahí va el punto En donde yo digo siempre Que hay que dar mucho amor A sus hijos Entenderles Tener amistades con sus hijos Confianza Contarles Brindarle la confianza A sus hijos Para saber Que de qué sufren Porque a veces también Quizás la depresión La tristeza Le lleva a eso Todas las malas decisiones Entonces Ese es el caso de Michael Como les dije Era un conocido mío Si me gustaría verlo bien Igual Ya le van a ver Cómo él va a quedar Igual Aquí les voy a dejar Una fotito De cómo él era Antes de De consumir Antes de estar en la calle Entonces Vamos a esperarlo ¿No? Hasta que Michael Salga Ya con La ropita de casa Porque es una ropita de casa Que el poli le regaló Entonces Hasta mientras Después de eso Vamos a ver Vamos a ver Si nos vamos a una peluquería Le hacemos un corte Y de ahí Vamos a ver Qué más se puede hacer Porque estamos pensando A ver si le compramos Una parada de ropa Para que no ande así Todo descalzo Sin camisa Todo así en ese estado Así que sigan viendo El video ¡Suscríbete al canal!